Muy buenos días comunidad gamers, seguimos aquí en Pokémon Yellow Version Ah, tanto tiempo sin haberlo jugado, pues que les digo, les comenté en uno de estos gameplays anteriores que se me habían acabado a las vacaciones Que dice este amigo, I don't like you for beating me, si la verdad es que peleé con este amigo Porque no quería comenzar el gameplay con interrupciones, a ver que hay por acá A este amigo también, ah, que, a ese no lo había ganado Ah, esta montaña, el aire de esta montaña es tan delicioso, dice el amigo, ok Bueno, cambié un poco, como les digo, creo que aceleré un poco el paso de este juego Porque aproveché para transferir un jeans de la versión plateada ¿Por qué hice esto? Porque, a ver esperen, estoy muy despeinado ¿Por qué hice esto? Porque quiero empezar a entrenar a los Pokémon Los cuales conformarán mi equipo en Pokémon Stadium Entonces quiero empezar a subirlos de nivel Para, pues sí, como digo, para ir un poco más rápido, ¿no? Porque, honestamente, entrenar Pokémon es muy, muy, muy tardado Entonces digo, mejor aprovecho De una vez me hago con esos Pokémon Y los empiezo a entrenar antes de que termine, pues, lo que es el modo historia de este juego Fue algo que pensé Vamos a ver De igual forma puedo ir atrapando a todos los demás Pokémon Solo para completar la Pokédex Pero Al final decidí solamente enfocarme en los Pokémon que me van a servir más adelante Llegamos, si no me equivoco, al pueblo más tenebroso de todos Si no me equivoco es Lavender Town Pueblo Lavanda Es que este pueblo traumó a muchísimas personas A muchos niños en aquellos años Por la música, bro La música es horrible Sí, Lavender Town Es el pueblo Lavanda La música es horrible, bro, de verdad Desde que comienzas sabes que algo no está bien, bro Suena como a Creepypasta, ¿no? Suena a esa música que le ponen en los videos que dan miedo A ver, ¿tú qué dices, amigo? Ok Para empezar, este amigo nos empieza hablando de fantasmas Mira Dice Los Pokémon han aparecido en la torre Pokémon Eh... Creo que son espíritus de Pokémon Bro Bro Dice este amigo que cree que los fantasmas son espíritus de los Pokémon Que el equipo Rocket ha matado Wow Wow De verdad Yo no pensé que el equipo Rocket llegara a estos extremos, bro Pero wow Es terrible Es terrible Ese dato curioso Ok Dice este amigo Este pueblo se conoce como el cementerio de los Pokémon Dice que se llevan a cabo servicios memoriales En la torre Pokémon Ok Al parecer este pueblo Perdón Se centra en la torre Pokémon Aquí Pues Vamos a ver That's odd Mr. Fuji isn't here Where did he go? Ok Al parecer me interesa encontrar a un señor Fuji Pero me dicen que no está aquí This is really Mr. Fuji's house He's really kind of Haha He looks after abandoned And abandoned Ok Al parecer el señor Fuji es un... Es un señor muy... Muy... Muy buena onda Dice que adopta a los Pokémon abandonados Y a los Pokémon huérfanos Nidorino Supongo que es un Pokémon adoptado por él Y supongo que este es un Nidorina Vamos a ver No, es un Psyduck Guapa Me dijo guapa el Psyduck Ok Pues yo creo que es más que obvio Que vamos a tener que ir a esa torre Y este señor ¿Quién es? Hola, hola Yo soy... Oh, mira Este amigo es el que cambia los nombres de los Pokémon De momento no Yo creo que para el próximo gameplay Sí vamos a cambiar algunos nombres Pero es bueno haberlo encontrado Es muy bueno haberlo encontrado Y tú eres... I hate those horrible Dice Odio a esos horribles Equipo Rocket Esta chica dice La pobre madre de ese Q-1 ¿Qué le hicieron a la madre de ese Q-1? It was... Wey Dice Fue asesinada Cuando trataba de escapar Wow, bro El equipo Rocket de este juego Es horrible, bro Es horrible Sí, ahí dice Cuando trataba de escapar del equipo Rocket Wow Y no me digas que este es Q-1 Es Q-1 Fuck, dude No estaba preparado para esto Wow Definitivamente en los juegos de hoy en día No se ven cosas como esto, bro Wow El equipo Rocket era otra cosa Vean Vean lo que dice este niño También está curioso Dice Yo vi a la madre de Q-1 Morir Dice Yo la vi morir Tratando de escapar Del equipo Rocket O sea Hubo testigos, bro Y qué horrible que un niño haya tenido que ver eso Que haya tenido que atestiguar ese suceso tan horrible Tan traumático Ok Y este señor dice El equipo Rocket Haría cualquier cosa Por... Por dinero Por oro Amigo Yo lo sé Créeme Y tú ¿Y tú qué nos dices? Pregunta este chico Los Q-1 Usan Cráneos en su cabeza ¿Verdad? Dice Bueno La gente Pagaría muchísimo dinero Por uno de ellos Ok 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 En este juego Q-1 es un Pokémon Muy deseado Por el cráneo que usa en su cabeza Bro Y ese Todo el mundo Sabemos que El cráneo que Q-1 Usa en su cabeza Es el cráneo de su madre Me pone a pensar Que los cráneos codiciados Pertenecen a Marowak Por alguna razón En este universo de Pokémon Los cráneos de Marowak Valen muchísimo Desconozco por qué Y si la gente caza Q-Bones Es porque Al morir Marowak Quien es la madre de Q-Bone Pues Q-Bone Usa el cráneo de su madre Pues como un casco Como una máscara Al parecer el equipo Rocket Eso le sirve Esa máscara No sé por qué Vale tanto dinero Y pues He ahí La tragedia ¿Y sabes qué es lo peor? Que para vencer al equipo Rocket Tienes que vencer A sus pobres Pokémon Que seguramente Luchan contra su Voluntad Bro Porque el equipo Rocket Los atrapa Y los obliga a pelear Entonces ¿De verdad Estamos venciendo al equipo Rocket? ¿O solamente estamos Lastibando a Pokémon inocentes? Bro Todo eso te pone a pensar O sea es Wow Entonces ¿Debo asumir Que aquí no hay un gimnasio? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Esta cueva? Creo que es la entrada A la torre Pokémon ¿Eh? Porque aquí Junto a la entrada De esta cueva Dice Que las almas De los Pokémon Descansen en paz Dentro de esta torre Ok La música se pone peor ¿Eh? Supongo que usted Quiere pelear Buen señor Dice Yo vine a orar Por mi Claferi Vine a rezar Por mi Claferi Está llorando Sniff No puedo parar De llorar Wow Señora Dice ¿Has venido a A mostrar tus A ofrecer tus respetos? Dios te bendiga Dice Wow My Grow Light Esta niña dice Mi Grow Light ¿Por qué moriste? ¿Por qué tuviste que morir? Wow Esta señora dice Que es como una especie De medium Una Una intermediaria Entre los espíritus Y nuestro plano Nuestro mundo Y dice Que puede sentir espíritus Ok De verdad Está muy interesante Todo A ver ¿Qué dice esta persona? Pokémon Tower Was directed In the Dice La Pokémon La torre Pokémon Fue construida En memoria De los Pokémon Que han muerto Ok O sea Es un cementerio Es un cementerio Y No podemos leer Las lápidas Pero vean Todos estos Pokémon Uno no se imagina Que los Pokémon Pueden morir Uno Olvida Que los Pokémon Pues también son seres Son como animalitos Pero también sienten También piensan También Vaya Tienen sus sentimientos Bonitos ¿No? Y aquí está Gary Como estaba hablando Ni siquiera caí en cuenta Antes de que era Gary Dice Forever ¿Qué te trae por aquí? Tus Pokémon No se ven muertos Dice Por lo menos Hijo de perra Dice Tus Pokémon No están muertos Pero por lo menos Déjame desmayarlos O sea Por lo menos Déjame Déjame dormirlos Darles una paliza Vaya Va a retarme A un combate No están muertos Pero déjame dejarlos Medio muertos Hijo de perra Dice Gary quiere pelear Y ya tiene a sus 6 Pokémon Ok Para un Pharaoh Pues lo mejor sería Pikachu O Jinx Pero Jinx todavía está muy débil Ok Vamos a ver Gary Bajó nuestro ataque Por lo que puede ser Que no le ganemos Con un solo Thunderbolt Yo espero que sí Que sea un crítico Si le ganamos Ok Ya Ya tenemos la ventaja Porque vencimos el primero Y ahora nos va a decir Cual va a sacar ahora Lo que nos da La ventaja Va a sacar un Magnemite Vamos a cambiar Vamos a usar a Jinx Bro De verdad que no tengo A un Pokémon Con un movimiento Tipo tierra Pero Jinx Puede ayudarnos Vamos a ver Yo sé que Jinx No se ve como Jinx En este juego Se ve Creo que Creo que Es su ojo Y sus labios Creo que pudieron Echarle más ganas Con el diseño de Jinx Honestamente Venga Jinx es un Pokémon Que a mí me gusta muchísimo Desde siempre Creo que Jinx y Mr. Mine Fueron los dos primeros Pokémon Ay no sé Cual fue el Pokémon Que va a sacar Vamos a sacar a Pikachu Otra vez Creo que Jinx Y Mr. Mine Fueron los dos primeros Pokémon Humanoides Los cuales Pues se conocieron No Creo que también Machamp cuenta Como humanoide Y también También Himuli Y Himunchan Bueno Vuelve los primeros Vaya Pero por ser la primera versión Y por ser de hielo No sé Me gustó mucho Me gustó mucho el diseño Un Pokémon con un vestido rojo O sea Me encantó la idea Y aparte de hielo Ok Tengo que cambiar de Pokémon Vean Este es Rockstar Es otro Pokémon Que traje Desde Pokémon Plateado Por lo mismo Ya sabrá Quien ha visto Los gameplays De Los gameplays De Pokémon Stadium Que tanto Jinx Como Starmie Son de mi equipo Sí o sí O sea Son De ley De ley Entonces estoy Estoy entrenándolos Por ahora quiero que lleguen A nivel 50 Para poder Entrar a la copa De nivel 50 En Pokémon Stadium Oye Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Gary no ha sacado A ver Oh ya 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 Eso es Pokémon amarillo Gary no se quedó Ni con Bulbasaur Ni con Charmander Ni con Squared Se quedó con un Eevee Y ni siquiera Habrá evolucionado el hijo Bueno No seamos así con él Recordemos que en este juego No existían Ni Speon Ni Hombre Perdón Así que pues Necesita forzosamente Una piedra Una piedra trueno Una piedra hoja Una piedra agua Y pues supongo Que no las ha conseguido Supongo que no se consiguen Todavía Vamos a ver Amigo Amigo Gary Tus ataques de arena Me dan risa Gary Ay Ya no me dan tanta risa Estamos fallando No pasa nada Tú sigue usando Ember En una de esas La tienes que dar No te apures En una de esas La tienes que dar De preferencia Que sea en la que sigue Bueno De preferencia Que sea en la que En el turno que sigue Vaya Puta No hijo Ya 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 También es mucho De tu parte Charmillion Al final Ok Se Está lastimado Por la quemadura Pero Eh Se curó Con algo Con una valla O con algo Creo que Gary Usó una poción Se pasan de lanza Lo poquito Que le quita La quemadura Eh Vean Se pasaron Por fin Que aburrido combate Gary Nos ofreciste Que aburrido combate Nos has ofrecido De verdad Esperaba más de ti Hasta me puse Un poco nervioso No voy a No voy a mentir Dice What Dice Que Tú Apestoso Ahí tú quieres Dice Me lo tomé Demasiado a la ligera Contigo O sea Se confió Según él Y nos dio 1625 Porque Pesos Está bien Dice ¿Cómo va tu Pokédex Pad? Dice Yo acabo de atrapar Un Q-Bone And I can't find A grown up Dice No he podido No he podido encontrar Al Marowak Un Marowak Pues evolucionalo Nada te cuesta Dice Dudo que quede Alguno Con vida Dice Bueno I better get Dice Dice Bueno Será mejor Que siga Mi camino Tengo Mucho Tengo Muchas metas Por cumplir Amigo Nos salemos Luego Ok Ok Solamente Gary Busca un Marowak Teniendo ya Un Q-Bone Pues evolucionalo Hijo Si te crees La gran cosa Si presumes De ser El mejor Entrenador De todos Pues no veo Por qué No puedas Entrenar Un Q-Bone Dice A pesar De que no Podamos Identificar A los fantasmas Que aquí se aparecen Dice Un código SILF Puede Ser capaz De Desenmascararlos Desenmascarar A un fantasma Ok No sé exactamente Que es un SILF Code Sé Que es una Empresa Que existe En el universo De Pokémon Y sé Que es la Empresa Responsable De haber Creado El Pokémon Artificial Porygon Pero No sé En sí Mira Ese es un Fantasma Dice Darn The ghost Can be Supongo Que dice El fantasma No puede Ser identificado Y bueno Esto es Esto es Leyenda Entre todos Los jugadores De antaño Entre todos Los OGs De Pokémon Vean No puedo Atacarlo Voy a tratar De hacerle Un Bubble Una burbuja Aunque el fantasma Tiene nivel Vean Es nivel 18 Y yo le hago Burbuja Dice World Turtle Está demasiado Asustado Como para moverse World Turtle Está demasiado Asustado Para moverse No podemos No podemos Atacarlo Dice El fantasma Habla Dice el fantasma Vete Vete Lárgate Y vean Si yo Voy a donde Están mis Pokebolas Ay no tengo Una pokebola Bro Por lo que Lo único que podemos Hacer es irnos Porque ninguno De nuestros Pokémon Va a atacar Al fantasma No quería Que se quedaran Con la duda Que se quedaran Con las ganas De ver Como hace Cuando lanza Una pokebola Así que vamos A lanzar Una great ball Solamente una Porque cuestan Mucho dinero Así que Vean Le lancé Y el fantasma Simplemente se mueve Dice El fantasma Esquivó La bola This pokemon Can't beat Dice Ese pokemon No puede ser Capturado Ahí nos afirma Que se trata De un pokemon O al menos Del fantasma De un pokemon Y pues Este fantasma Solamente Nos dice Que nos vayamos Vean No creo que sea El mismo fantasma Porque este es Nivel 20 Ahora Y el primero Que nos encontramos Era nivel 18 Así que Con esto Confirmo Que no se trata Del mismo fantasma No puede ser El mismo fantasma A ver Que nivel es este Que va a salir ahora Este es Nivel 22 No puede ser El mismo fantasma Pero no pudo haber Subido dos niveles En un ratito Aunque bueno Se trata de un fantasma Si puede alterar Su forma Porque no puede Alterar sus niveles No lo sé Ah Mira No nos retó Dice Ven Niño Dice Yo Sellé Este espacio Con magia blanca Ok Puedes descansar aquí Ok Al parecer Aquí Ok Oh Dice que entré A una zona purificada Y protegida Dice Que mis pokemon Fueron curados Por completo Oh gracias señora Entonces Ah Ella si me retó Zombies No Usted está peor Señora Usted ve Zombies Usted mira Zombies Dejen de Ya dejen de Meterse sustancias Alucinógenas Ya por favor Dejen las sustancias Ilícitas Porque Ven fantasmas Ven zombies Ven espíritus No 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 Este señor Es de plano Salgan un ratito A que les dé el aire Porque Si se la pasan Encerradas En la torre Oh Están Están Está preocupante Este caso No Que feo caso Está preocupante Está caray Está caray Entonces Aquí no me voy a No me voy a encontrar Con el fantasma Quiero pensar Oiga Usted ha visto El fantasma Supongo que no No nos vamos a encontrar Con el fantasma Aquí Eso me encanta Eso me fascina Bro Vamos a ver El único Mira un hunter Wow Por fin Algo diferente Ya era tiempo Vaya Ya era tiempo Pero De igual forma Nos lo vamos a quitar Encima con un solo ataque Porque nosotros somos Somos poderosísimos No hombre Con Jinx y mi equipo Mira No hombre bro Para lo que dure ese hunter Con esto subes de nivel No No subí de nivel Pero que le faltaba Le ha de faltar poquito De hecho bro No se me había ocurrido Hablar con las viejitas Después de ganarles Ve lo que dice esta Estaba abajo Estaba Poseída O sea Estaba bajo una posesión No No Se pone peor Bro Que dice esta Dice Tu debes unirte A nosotros No 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 Porque ahora veo Que lo que dicen Las viejitas No lo dicen las viejitas Lo dicen los fantasmas Bro Todo eso Son mensajes De los fantasmas El vete de aquí El únete a nosotros El Quien Como Cuando Donde El O sea Todas esas amenazas Son los fantasmas Hablando por medio De esas ancianitas Porque ellas son mediums O sea Todo está muy bien pensado Me gusta Me gusta A ver que dice usted Ahí waspuses Mira Todas Todas afirman De haber estado poseídas Bro No sé cuántos pisos Tenga esta torre Bro Pero a ver Usted que me Usted que me cuento Que Give me Oh No Madre lo que dice Dice Dame Sangre Wey No 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 Ya Hasta vampiros Esto Esto da miedo Porque o bien Podría querer sangre Para beber O Pudiese quererla Para algún ritual No Este Pokémon Es muy oscuro Bro Repelente Es lo que me gustaría Encontrarme Repelente Para viejitas Dice Que 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 Bro Que miedo Encontrarte De frente Con una anciana Que te esté viendo Directamente A los ojos Y que te diga Que 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 O sea Bro Que miedo Mira que he tenido Sueños Que me da mucho miedo Y Este Estar jugando esto Y leyendo esto Me lo recuerda Me lo recuerda Y me da Me da miedo otra vez He tenido sueños En los que estoy Conversando con una persona Desconocida A veces dentro de una casa Que no conozco A veces En mitad de la noche Afuera En un área verde O en una calle Donde solo estamos Una persona y yo Y al parecer En ocasiones Es un hombre joven En ocasiones Es una mujer joven Y No logro recordar De que platicamos Pero siempre En algún punto Del sueño Bajo la mirada Y veo Sus manos Y no son las manos De una persona Joven Son las manos De una anciana Que pasa De los 80 años Bro De verdad Y Como que te digo Solo puedes pensar En ese momento No quiero levantar La mirada No quiero levantar La mirada No quiero levantar La mirada Porque no tengo idea De lo que voy a ver Bro Cuando levante la mirada Pero Tu instinto Tu impulso Te dice Tengo que hacerlo Y Cuando levantas la mirada Lo que ves No es nada bonito Y Casi te da un infarto Pero despiertas Y dices Puta madre Era un sueño Pero Es un sueño Muy recurrente Dice que ya no tengo Espacio para ítems Vamos a hacer espacio Porque al parecer Hay que tomar ese objeto Para poder pasar Es un caramelo raro Ay Como dan caramelos raros En este juego Ni los voy a usar No me gusta usarlos Me Me parecen Que Dice Mira Llegamos al escalero Y dice Lárguense Intrusos Ok Es el Fantasma Pero Ahora nos habló Y ahora es nivel 30 Mi pregunta es ¿Vamos a poder Pelear contra él? A ver No puedo Y solamente Me sigue diciendo Vete 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 Ok No nos dejó pasar De la escalera Y nos empujó Si se dieron cuenta Y además Ahora el fantasma Era de otro color Ya no era morado Era gris Y miren Si vuelvo a intentarlo Me vuelve a decir Lárguense Y vuelve a aparecer Supongo que ahora Si estamos hablando Del mismo fantasma Vean Otra vez de color gris Y otra vez es de nivel 30 Estamos hablando De que este es el jefe Vaya El fantasma Definitivo Este es el jefe Fantasma Pero Ahora que tengo que hacer Me empuja A ver De momento Vamos a usar Una cuerda Huida Y Vamos a Vamos a pensar Vamos a analizar Que hacer en esta situación Mientras vamos a salir Vamos a salir de aquí Bien Pues por ahora No hay mucho que hacer Yo no cuento Con ese Con ese Aparato Que se necesita Lo que me decían Al principio Una de las personas Dentro de la torre Así que vamos Por este camino El Silph Code Que necesito Para descifrar El Pokémon Para descubrirlo ¿Verdad que sí? Oiga ¿Verdad que sí? Y dice Escuché que Claferia evoluciona Cuando es expuesto A la piedra Lunar Ok Tienes mucha razón Así es Es verdad ¿Verdad señor? Que ya me aburrieron Que me estén Retando El Caterrato Por favor Por favor Por favor Y usted Que me cuenta Lady Lux Not with me today Ok Ok Dice La suerte De las damas No me acompaña El día de hoy Ok Creo que no tuvo suerte El señor Este que me cuenta Del departamento Ok La tienda departamental De Celadon Tiene mucha Tiene una gran selección Lo cual me dice Que aquí Este camino Este túnel subterráneo Me va a llevar A una nueva ciudad Al parecer Al parecer A Celadon City Me suena Que es un lugar Donde ya he estado Pero Supongo que no A ver Este que me cuenta Ok I heard A sleep Dice He escuchado Que un Pokémon Dormilón Apareció cerca De Celadon City Ok Se refiere a Snorlax Y esto me agrada Que se hable De Snorlax A estas alturas Porque eso Me dice a mi Que probablemente En esta nueva ciudad Encontremos algo Para despertarlo Esta ciudad No había estado Aquí antes Y vean Nada más Lo que hay aquí Este no es un miembro Del equipo Rocket Oye Desgraciado Tengo que hablar contigo Que padre Dice Mantente fuera Del camino Del equipo Rocket Otro equipo Rocket What are you starting at? Dice Que estas mirando Ok La entrada del gimnasio Es por aquí Claro No podía ser de otra forma Ok Ya tuve que ir Ya tuve que regresar Por un Pokémon Que pudiera cortar ese árbol Y vean Vamos a guardar la partida Eh Donde esta el gimnasio bro? Ya llegue Por fin Ok A ver Que me dices tu del gimnasio Jejeje This gym is great It's full of women Este viejo dice Jejeje Este gimnasio Es genial Es asombroso Está lleno de mujeres Dice el viejo Y se está asomando Por la ventana Viejo Sinvergüenza Hombre Pero bueno Amigos míos Hasta aquí el video de hoy Por haberme acompañado Muchas gracias En el próximo gameplay Les aseguro Yo estoy seguro Que este gimnasio Lo vamos a pasar Así bien rápido Y luego nos vamos a dedicar A explorar esta nueva ciudad Que seguramente Esconde cosas Que nos van a servir De mucho Sé que en esta ciudad Vamos a encontrar Algo de mucha utilidad Así que si no te lo quieres perder Te invito a que te suscribas a mi canal Y que me regales tu hermoso like Porque te lo agradecería muchísimo Yo soy Forever Gone Y espero que lo hayas pasado bien